¿Se fue la luz? Hola, bienvenidos a Crispeed. Vamos a probar cosas que nos dan miedo. Bueno, ¿a ustedes les da miedo? Más o menos. Coca con pickle juice. Vamos a ver, es un trend y lo vamos a probar a ver qué tan rico sabe. La receta es la siguiente. Grabamos pickles. Pepinillos. Grabamos pepinillos. Ponemos así. A mí me cuadran los pepinillos. A mí me encantan los pepinillos. A mí sí, pero no sé el mix. Entonces, échale. Ya, ya, ya. No, es que... ¿Ok? Yo he visto una margarita de pepinillos. No, ¿en serio? Y siempre son celebridades los que los hacen, porque eso fue Matthew McGonaghy el que lo hizo. ¿En serio? Just make a pickle margarita. Eso es el secreto de Hollywood. Pero huele rico, la verdad. Huele bien. A hamburguesa. Sí, huele a beca. Crispy. Creo que el tú ya está cargado. ¿Qué tanto miedo tienen? Sí, sí. Uy, sí se corta eso. ¿Qué tanto miedo tengo? Sí, la verdad es que siento que va a saber feo. Una, dos, tres. Salud por... Por las monjas. Por el pepino. No está mal. O sea, no está mal. Interesante. Está interesante. ¿Pasó? ¿Está bien? Ahora hay una vara extra. Es interesante. No, no, no lo probé de nuevo. Está tomándselo todo. Se va a metir una vara. Quiere darle una segunda oportunidad. Ya se va a llevar el Jairo. Exacto. O sea, un toque. Yo sí creo que con Dr. Pepper o con... Hay salsa. Ajá, con salsa puede ser interesante. La coca no sabe. Por los chiles. Bueno, la vida. Sabe mejor. No sé si sabe mejor en el arte. No sé qué sentir. Siento que sabe a jugo de hamburguesa. Sí. Siento que... Hay un toque, sí. No sé si ya no te gustó. ¿Te gustó más Zoro con pepinillo? No me gustó en general, creo. ¿Sabes qué me da chiche? Me da que Dua Lipa nada más embarcando a gente en el mundo. Es como... Bueno, pero ella. Ella se montó en algo que ya existía. Es un metal para Dua Lipa. Exacto. Dua Lipa. ¿Cómo era que bailaba? ¿Cómo era el baile? Estamos bien. Bueno, se fue probando cosas que asustan. ¿Nos gustó? No. Ok, vamos a ver qué otra cosa volvemos a probar en otra ocasión. Que tal vez sí les guste a estos. Incómodo. ¡Sangre! Siempre lo mato. Pero de amor. Gracias.